¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda Fernando Valdés, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy los voy a llevar conmigo a una súper rutina de espalda. Vamos a hacer esa espalda amplia, densa, una espalda fuerte. Vamos a darle con todo, arrancamos. Arrancamos entonces amigos, vamos a hacer B-Serie. Nuestro primer ejercicio va a ser dominadas abiertas. El mejor ejercicio para espalda, realmente es el mejor ejercicio. Vamos a arrancar con ese y nos vamos a pasar inmediatamente a remo a una mano con mancuerna. En este ejercicio en particular quiero que controlen bien su peso todo el tiempo. Lo más arriba que puedan, lo más abajo que puedan. Siempre elongaciones máximas y contracciones máximas también. Vamos a buscar de 8 a 10 repeticiones e inmediatamente nos pasamos a remo a una mano con mancuerna. Ahí vamos a buscar de 12 a 15 repeticiones. Empezamos. Como se podrán dar cuenta en este ejercicio, me gusta hacer una pausa al momento de la elongación máxima para asegurarme que no me estoy dejando llevar por el momentum. Es decir, que no me estoy ayudando con el mismo impulso de mi cuerpo. Hago esa pausa y ahí desactivo ese momentum. Que sea solo las siglas musculares de mi espalda, de mi bíceps, el que están efectuando el movimiento. Pasamos al siguiente ejercicio, vamos. En este ejercicio podemos recargarnos realmente en donde quieran, siempre y cuando queden en un rango a esta altura que estoy. Yo a veces me recargo en el mismo rack de mancuernas. Hoy está muy ocupado ahí, entonces me adapto con un banco. Lo más importante en todos los movimientos de espalda, y quiero que me presten mucha atención a esto porque yo tiene poco que lo empecé en corporal y cometía este error que les voy a decir durante años. Y es que normalmente cuando efectuamos los rangos de espalda, se jala más con el bíceps que con la misma espalda. Lo cual va a hacer que tu espalda no sea lo suficientemente proporcionada al momento de evolucionar tu cuerpo. ¿Cómo logramos desactivar los bíceps y activar en un 100% la espalda? Realizando retracciones escapulares todo el tiempo. Es decir, no jalamos la mancuerna aquí, sino que hacemos esto. Fíjense en mi hombro. Subimos y hacemos esto. ¿Ok? No es aquí. Y al momento de llevar la mancuerna arriba, la vamos a llevar a la altura de nuestra cadera. De esta forma. Muy bien. Inmediatamente cambiamos al otro lado. ¡Vamos! Eso es. Inmediatamente se empieza a sentir el cuerpo mucho más bombeado. No solamente el área de la espalda, sino incluso el área de nuestros bíceps. Un poco nuestro deltoides posterior, los trapecios. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Venir aquí, sentir que estamos evolucionando. Gozar el proceso. ¿Por qué de eso se trata todo? ¿Qué caso tiene que la vida solamente sean metas por cumplir? ¿Por qué no mejor reprogramarnos y resignificar? La meta es el proceso. Ya lo estás logrando. Ya eres un campeón. No necesitamos un trofeo, una medalla. Yo he ganado muchas de esas, como ustedes bien lo saben. Pero eso no me hace sentir realmente un campeón. Lo que me hace sentir realmente un campeón es esto que estoy haciendo. Venir al gimnasio, poner mi esfuerzo, compartir lo que amo, motivar a otras personas. Y quiero que ustedes hagan lo mismo. Porque esto es lo que realmente te hace diferente. Ser un motivador. No una persona que destroce o minimice a otros. Jalarlos contigo y motivarnos todos. De eso se trata esto. Voy por otras tres series más. Y ahorita los veo para la siguiente combinación. ¡Gracias! 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 Tenemos que meterle con todo. Además de que yo veo siempre en los videos de YouTube que los videos de espalda son los que menos se reproducen. Siempre se reproduce más pecho, brazos. Entonces, no le aflojen. Métanle también conmigo a la espalda. Vamos a hacer de este lado, jalón cerrado con agarre supino, jalón al pecho. E inmediatamente nos vamos a pasar a remo con triángulo sentado. ¡Vámonos! 12 repeticiones ahí y vamos a hacer de 12 a 15 en el remo sentado. Como pudieron ver, elongación máxima. No corto el rango. Muchas veces veo esto. No, no, no. Déjalo ir todo y después jálalo hacia ti. Fluye con el mismo rango de movimiento. Y conéctate bien con tu cuerpo. Vamos de este lado inmediatamente. Aquí quiero que tu mentón, tu frente, esté siempre en alto. Nunca aquí abajo, que seguido veo esto. Ahí estamos lastimando mucho nuestras cervicales. Siempre nuestra postura recta, mirada hacia enfrente. Y particularmente no me gusta regresar por completo. Lo que yo me fijo más es precisamente en la retracción que comentábamos en la primer biserie. Que mis hombros vayan hacia atrás y que mis hombros vayan hacia enfrente. Tanto que cuando llego enfrente hago un ligero enconchamiento con mi cuerpo. Y regreso. De esta forma. Ahí hago esa concha. Dos. Tres. Es como un caparazón. Ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Vamos, vamos, vamos por quince. Trece. Catorce. Una más. Quince. Muy bien. Uf. Todo el tiempo controlados. Todo el tiempo controlado. Y yo entiendo, muchas veces llegamos al gimnasio y también venimos con una motivación de querer meter peso y tal. Está bien. No quiero limitarte a que siempre lo hagas técnico. Está bien también venir a veces con una euforia extra. Yo también lo hago. Sin embargo, en cuestión de resultados, esto es lo que más funciona siempre. Hacerlo técnico y entrenar inteligente. Hay una gran diferencia entre entrenar duro, entrenar fuerte, a entrenar inteligente. Nosotros siempre vamos a buscar un equilibrio un poquito más cargado hacia lo inteligente. Porque eso es lo que marca la diferencia. Voy por otras series. Ahorita los veo siguiente combinación. Muy bien, amigos. Nos vamos a cerrar esta rutina del día de hoy. Vamos a hacer última combinación, última biserie. Eso nos da un total de seis ejercicios, que es exactamente lo que yo recomiendo para grupos musculares grandes. ¿Cuáles son los grupos musculares grandes? Pecho, espalda, pierna. Y aunque anatómicamente el hombro es un músculo chico, yo me gusta meterlo en grupo muscular grande debido a todos los fascículos que tiene. Entonces, grupos musculares grandes de seis a ocho ejercicios generalmente está perfecto. Entonces, vamos a cerrar con seis ejercicios el día de hoy. Última combinación va a ser pullover con cuerda. Y nos vamos a pasar inmediatamente a un remo con mancuernas a dos manos recargados en un banco inclinado. A continuación van a ver cómo es ese ejercicio. Este segundo ejercicio de esta combinación es uno de mis favoritos porque puedo sentir perfectamente cómo se contrae toda la espalda desde la zona lumbar, es decir, desde la parte baja de la espalda hasta arriba, hasta los trapecios literalmente. Entonces, arrancamos aquí. Vamos a buscar 15 repeticiones en este ejercicio. Y en el segundo vamos a buscar un rango de 8 a 10 repeticiones. Vámonos. Tomamos la cuerda, nos alejamos. Vamos a concentrarnos en esta zona, que es el dorsal. Quiero que se estire y cuando jalemos, apretemos la espalda. Movimientos lentos. No hay prisa. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Once. Doce. Trece. Catorce. Una más. Bien. Fuera. Bien controlado aquí. De igual forma veo seguido personas que hacen este ejercicio y es aquí. Rápido el movimiento. Eso no funciona. Vamos a sacarle provecho a cada fascículo del rango de movimiento. Y eso solo lo podemos hacer con el control todo el tiempo. Entonces, terminamos este ejercicio. Vámonos para allá a remo a dos manos con mancuernas. Aquí, como pueden ver, tenemos nuestro banco inclinado. Lo que vamos a hacer es recargar literalmente nuestro pecho ahí y vamos a buscar el rango del remo. Quiero que presten mucha atención en esto. Cuando hagamos el jalón hacia aquí con las mancuernas, no quiero que despeguen el pecho, que es algo que veo muy seguido. Esto solamente va a lastimar tu espalda baja. Nos quedamos aquí y lo único que va para atrás son nuestras escápulas, nuestros hombros. Es lo que dirige el rango hacia atrás, pero el pecho queda ahí mismo todo el tiempo. Vámonos. Vamos con fuerza, venga. Eso es. Bien, gran ejercicio este. Voy por otras tres series y yo termino. Bueno, pero me despido aquí de todos ustedes. Gracias por acompañarme a un entrenamiento más. Yo disfruto muchísimo de entrenar con todos ustedes, compartir y motivarnos. Y digo motivarnos porque no solamente yo los motivo a ustedes. Ustedes me motivan mucho a mí también y es por eso que me gusta siempre leer todos sus comentarios, ver que compartan mis videos. Así que síganlo haciendo y vamos a crecer más este canal. Este canal que no solamente es mío, es de todos ustedes. Es de toda nuestra cultura de fitness, de culturismo. Lo que más amamos. Vamos por todo. Yo creo en ti. Jamás permitas que mentes pequeñas te convenzan de que tus sueños son demasiado grandes para ti.